Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este videoblog de DJ Cometa. Muchísimas gracias por darle play a este video. Y el día de hoy quiero dar mi opinión acerca de cómo me está afectando el coronavirus en nuestras vidas, en la familia de DJ Cometa. Pues bueno, quiero dar mi opinión, qué es lo que pienso, cómo me está afectando y todo eso. Bueno, primero que nada, realmente sí nos está afectando demasiado porque mucha gente está cancelando los eventos, algunos los están prosponiendo para otra fecha, aunque también es válido, ¿no? Si tú eres mi cliente y quieres prosponer tu evento, no hay ningún costo extra ni nada del estilo, pero sí nos está afectando para estos próximos días, ¿no? Que no vamos a tener trabajo y yo pienso que no nada más los DJs, sino que también cualquier otra persona que no se dedica al entretenimiento, ¿no? O sea, sea que trabajes en una fábrica o trabajes en un restaurante o algo, pues bueno, muchos restaurantes están cerrando y nada más están haciendo comida para llevar, ¿no? Pero si no hay gente comiendo adentro, pues bueno, muchos a lo mejor los descansan o les dan vacaciones forzadas, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto pronto se componga, que el gobierno haga algo mejor, ¿no? De lo que ya está haciendo, no digo que está haciendo las cosas mal, sino que a lo mejor probablemente en unos días, no sé, hoy, mañana, no sé qué día, el gobierno, pues encuentre una solución para este problema, ¿no? Que tenemos del virus, a lo mejor la cura, una vacuna, no sé, qué sé yo. Pero, pues bueno, mientras seguimos acatando las reglas del gobierno que nos está diciendo que no podemos hacer fiestas, no puede haber nada, nada, nada de más de cinco personas en reuniones o algo así, ¿no? Entonces, pues sí, quería dar yo mi punto de vista, quería yo opinar acerca de cómo nos está afectando el coronavirus en DJ Cometa Entertainment y, pues sí, nos está afectando demasiado. No quitamos el dedo del renglón y queremos seguir trabajando para todos ustedes. Esperemos que esto ya se establece pronto y, pues bueno, sigamos con los eventos, con todos los compromisos que hay que cumplir para este año y también para el próximo año que también gracias a Dios estamos ocupados. Y, pues bueno, nada más, quería dar mi humilde opinión acerca de cómo nos está afectando el coronavirus en nuestro negocio, en nuestro, pues en nuestro vivir, ¿no? De día a día. Esto, vamos al día como todo o cualquier tipo de persona. No somos multimillonarios tampoco, ¿no? Para decir, ah, a mí no me afecta el coronavirus. Yo creo que a cada uno de nosotros nos afecta de alguna u otra forma, ¿no? Y, pues bueno, algunos también están como leones enjaulados en su casa, personas muy activas que van al gimnasio, que hacen ejercicio, que casi no están en su casa, que a veces nada más van a dormir o así, también les está afectando eso demasiado, ¿no? Porque, pues ahora tienen que quedarse casi forzosamente en casa, ¿no? Pues ahora sí que a resguardarse del peligro del virus que pueda haber allá afuera. Pero bueno, sin más que decir, yo soy DJ Cometa. Muchísimas gracias. Te recuerdo visitar mi página web en www.djcometa.com Ahí tengo más información acerca de mi servicio, acerca de todo lo que está sucediendo también con esto del coronavirus. Y, pues bueno, muchísimas gracias familia, amigos, todos. También gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, búscame bajo DJ-Cometa. DJ Cometa con la letra K, acuérdate, letra K, DJ Cometa. Y, pues bueno, suscríbete también en mis videos. Voy a estar haciendo más videos. Suscríbete y dale a la campanita para que suene ping. Y, pues nada, muchísimas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Cuídense. Se lo lavan, se lo cuidan. Adiós.